Pajaro, siempre he sido un pajaro, intentando volar alto, pa' verme mejor, son cositas del pasado, que hice por error, llorándola a la mamá, suplicándola perdón. Mis ojos han brillado, así solo nunca me ha hecho falta la guita, he tenido sed y no he pedido agüita, y eso que me han ofrecido de la bendita, cuando estás enterrado lo que se agradece es una visita, con la mala vida, el sufrimiento es algo tan vital, vi tantas cosas malas que hasta las bonitas me debilitan, y eso que intento evitar, el de evitar. Pero es que esta mierda es mi quintonita, que viva tu tanguita, canela de tu amiguita, el canelita, no me dejaban entrar por las pintas, ni porque mitad del garito me ponía puntas, ahora las cosas son distintas, entramos en chanclas y nos invitan, ahora en plástica me intentan pintar, los hijos pequeños de los profes de mi quinta, me piden consejos los chavalines del pueblo, y se los doy mitad, les invito a unos twintas, ya sabes que tu mitad es mi mitad, no me preguntes otra vez que qué tal, ni por lo de tal, ellos me intentan imitar, y eso es bueno, pero es que en el fango no se puede esprintar, me intentan imitar hasta que se rajan con el metal, estos metalgears, solid, heavy metal, la meta está heavy. Margen iba a estar en Fenta, va a ser letal, esto no es queta, habrá zombies por el Carmen, por ventas, ya he visto a alguno por Val de todo blau, sin zapatillas, atándose los cordones a cámara lenta, no hagas sufrir a tu madre, la has dejado llorando por agradar a tu parienta, todo se ve también desde la presta, estará todo el mundo contigo comiendo ostras, creyéndose que esto es la cosa nostra, pero quien estará contigo cuando se coman los buitres tus costras, que yo no soy el rapero, toyago de tu barrio, soy ya dos horas entre unas cosas y otras, me he recorrido media España buscando muestras, buscando tajadas, muchas bajadas, disfrutando del aire pero más cuestas, ajustes por desbar, ajustes de cuentas, tenéis monta un circo en el rap que ya parece un juego de rol, he visto mucho Harry Potter, mucho Ron, están los pajaritos en los vikingos y en el poblado de Ferrol, yo siempre encuentro el buen currón, mantecón de mozarrón, hay cosas en el pasado que hice por error, ya le he pedido a mis amigos y a mi familia perdón, a ver qué te piensas cabrón. Gracias.